El señor que tienen aquí fue que abrió camino para que hoy en día el patinar en Colombia Cuando no éramos nadie, cuando a nivel del mundo por ahí acabamos 15, 20, décimos a partir de la generación de este señor Es que Colombia empezó a tomarse la confianza, a ganarse el respeto y a tener víctimas Muchas gracias por los aplausos y lo único que tengo que decirles es que pongan mucha motivación y mucha energía No tomen las cosas por regaladas, sino que cada día que pasa es un día de oportunidad para que ven el 100% y puedan sacar una diferencia Lo que ustedes hagan aquí es lo que van a hacer en las carreras Nosotros éramos tres, tres hermanos, Luis Felipe Botero y mi hermano mayor Guillermo León Botero Pipe o Luis Felipe Botero, él fue también campeón nacional A pesar de que no estuvo en los campeonatos mundiales compitiendo, él estuvo ahí siempre acompañándome Y él siempre tenía la oportunidad de mirar cuáles eran las cosas buenas, cuáles eran las cosas malas Y él me daba a mí como información para yo así asimilar y me ayudaba mucho en las carreras Él ahora está con la escuela de patinaje de boteros o escuela de boteritos y lleva esa herencia en la sangre El hermano mayor, Guillermo León Botero, fue un ejemplo para nosotros Él fue el que nos marcó la vida a nivel de líderes como patinadores Él fue básicamente el primer campeón nacional de la familia Y fue el primer campeón mundial de la historia del patinaje colombiano Él siempre era el que tenía más disciplina, él siempre era el que estaba de primero en las competencias O en los entrenamientos, siempre era el que nos decía que no fuéramos a las fiestas Y estuviéramos concentrados para los entrenamientos En 1994, el 1 de diciembre de 1994 Él recibió una llamada porque él estaba trabajando ya como arquitecto para ir a ver una casa Y cuando fue allá, él fue asesinado Lo mandó a matar una señora Por no quererle pagar a él un dinero, le salía más barato a ella Y mandarlo a matar Y a partir de ese momento, la vida de nosotros, los de la familia Botero Tuvimos una tragedia que nos cambió el rumbo totalmente Para mí era un reto, un compromiso Ya que mi hermano, como dije anteriormente, en 1990 había sido campeón mundial Y yo quería mostrarle a todo el mundo que yo iba a ser capaz de mantener esa herencia que me había dado mi hermano Y seguir hacia adelante y mostrar que nosotros éramos capaces de salir de esa angustia que teníamos Fue ahí que mi madre, mi hermano y yo decidimos ir a vivir a Australia, a Perth en 1995 Y a entrenar para empezar a marcar la diferencia en el patinaje Me entregué 100% a ese punto, al patinaje Y dejé a un lado en ese momento los estudios Y en ese año, fue el primer año de 1995 que empecé a ganar medallas de campeonatos mundiales Fueron 6 medallas de plata y una de bronce Y al mismo tiempo se volvió un mito Porque ese era el mismo tiempo que el campeón de patinaje más grande de toda la historia del patinaje mundial Estaba compitiendo contra mí, que era Chad Hedrick Y se volvió un reto Un reto de Chad Hedrick y Jorge Botero de uno a uno De cuando Jorge Botero iba a ser capaz de vencer a Hedrick Y fue hasta 1998 Que gané mi primera medalla de oro en Pamplona En España En la prueba de los 20 kilómetros Eliminación en ruta Y fue una cantidad de emociones Que pudimos celebrar y al mismo tiempo llorar y descansar Porque fue un curso muy largo Donde se ganaba muchas medallas pero nunca se llegaba a ganar la medalla de oro Y aquí en esta terracita había unos jardines en la mitad inclusive Y en esos jardines en la mitad ellos rodaban por ahí y ahí entrenaban y les enseñaron también a muchos niños de aquí de Los Pinos Les dieron clases, ellos, de cuenta ellos todos niños y les daban clases a los otros niños también Fue un War Games en Finlandia, que gané el primer campeonato internacional de la Copa Mundial En los War Games contra todos y ahí está también obviamente el Chad Hedrick Ahí está con los que competió En Pamplona, España Nos dio mucha, mucha emoción Llorábamos todos de la emoción Eso fue mucho logro Después porque se había Se había intentado muchas veces Y siempre lo empujaban Le hacían cualquier cosa para que no se ganara la medalla de oro Siempre, siempre le hacían falta para que no consiguiera la de oro Y por fin esa vez se logró conseguir la de oro Yo fui el que, el que te dije primero que me sacaran aquí a patinar, ¿no? Sí Hicieron esas rejas, estas barandas Porque hacíamos mucho ruido con los patines Entonces, lo pusieron para que no patinaramos Nosotros nos íbamos patinando hasta allá y hacíamos la vuelta aquí Y hacíamos carreras de patinar Yo creo que la razón por la que nosotros Fuimos tan exitosos en el patinaje Fue porque Teníamos todas las condiciones en un solo lugar Nosotros salíamos de este edificio Directamente podíamos patinar Las condiciones del clima son ideales durante todo el año Teníamos la posibilidad de ir a la liga de patinaje En menos de tres minutos Con los mismos patines estábamos allá Puedo salvar mi primer hogar Una vez que llegue a esta patinaje Estoy en mi propia zona Me sentiría como, ok, me pertengo aquí Me empecé a rodar Tengo tantas memorias, pero todo bien Ya te digo, la concentración de ustedes era formidable Tienen que llegar a ser campeones de miro Porque tienen con qué Tienen lo que se llama La mente para ser Mi corazón siempre estuvo con ustedes Porque fueron los más consagrados Los más entregados Y era un ejemplo para los demás Fueron ejemplo Como deportistas fueron enormes Y como muchachos de la sociedad Pues se comportaban en todas partes Que una fiesta No, no No vamos a la fiesta Y que va a estar fulano y tal Y que es un chamillo No, no tengo entrenamiento Entonces esa consagración ¿No tiene premio? Tiene premio Ya, con lo que ustedes tenían Tiene premio Y van a hacer Porque van a hacer Y se demoró un poquito Y el de la que usted ¿Por qué usted va a hacer Y se demoró un poco Y se demoró un poco Y se demoró y se demoró un poquito Y se demoró un poco